Si, mañana es hoy Si, este es el momento Hay que hacerlo ya Hacerlo ya Siete sellos Siete sellos celestiales Mana del cielo Mana del cielo Rompel Hoy es el momento Mañana es hoy Que el momento de ser alguien No se vaya Y no cambies tú Por un simple después Mañana es hoy Mañana es hoy Decídete Que la duda no diriga Donde vaya No te dejará subir De donde estés Mañana es hoy Mañana es hoy Decídete Decídete Que mañana puede ser muy tarde Que el momento de ser alguien No se vaya Y no cambies tú Por un simple después Mañana es hoy Mañana es hoy Decídete Que la duda no diriga Donde vaya No te dejará subir De donde estés Mañana es hoy Mañana es hoy Decídete Decídete Oye Ha pasado el tiempo Y por mejorar Si quieres darse un brinco Sigue estar en la mano Tenía en tu grupo de cinco Pero con esa vida ¿Qué vas a lograr? Si rechazas los momentos Que no ayuden a cambiar No conoces que es serio La vida Él es el duelo Yo te creo para triunfar Ese es tu diseño Amigo que me escucha Yo decidí la luz Le dije con la calle Y le dije sí a Jesús Y le dije sí a Jesús Y en todo ese momento Siente sello Maná del cielo Maná del cielo Open Venga Que el momento de ser alguien No se vaya Y no cambies tú Por un simple después Mañana soy yo Mañana soy yo Decídete Que la duda nos dirija Donde vaya No No te dejaras Subir de donde estés Mañana soy yo Mañana soy el presidente Nosotros somos siete sellos Celestiales Con Maná del cielo Con Maná del cielo Maná del cielo El tiempo es hoy El tiempo es hoy Todavía yo me acuerdo Maná del cielo Que la duda nos dirija Con Maná del cielo No te dejaras 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 Gracias.